Y es que tiene una obra espléndida sobre esto, que si no recuerdo mal se llama El doble, ¿no? Claro, es que al final no te vas a saber. Lo que pasa es que dicen los expertos que siempre hay algo que les diferencia. Siempre hay un pequeño cambio entre gemelos, entre hermanos, ¿no? Sí, no, no, bueno, aquí el que intenta descubrirlo, y según él lo ha descubierto, es el psicoanalista. A través de sus investigaciones. Que es un tipo que, es un actor, Luaires, que me parece muy elegante. O sea, es un... que hemos visto, quizá no sea una gran estrella, no llegó nunca a ser una gran estrella. No, y además le pusieron la prueba porque él era un pacifista. Era objeto de conciencia. Y no quiso ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no quiso ir, y todo el mundo le trataron muy mal, y aquí intentó volver a recoger su carrera. Es el que hizo sin novedad al frente. Sí, 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 por eso. Aunque era curioso que uno de los grandes actores de una película, Belly Carr, precisamente, era... Y hizo el médico, ¿no? El doctor Kildar fue, si no recuerdo mal, el personaje. Y era muy elegante y muy buen actor. Y el de Belinda. El de Belinda, exacto. Y muy sobrio, porque es un actor muy expresivo, pero ni una mueca de más, ni un gesto de menos, está perfecto. Y bastante elegante a la hora de moverse. Se enamoró, rodando Belinda, se enamoró de Jane Wyman, y Jane Wyman abandonó a Ronald Reagan y se fue a vivir con él. Otro bonito escándalo de la época que se fue subsanado rápidamente. Ronald Reagan estuvo a punto de dejar su carrera política. Ronald Reagan, según dicen, estuvo a punto de hacer Casa Blanca. Sí, sí. ¿Cómo hubiera sido Casa Blanca con Ronald Reagan? Pues si no, te lo puedes imaginar. Pero hubiera sido peor con George Ruff, todavía. También es verdad. O sea, que... No era ninguno de los dos especialmente dotado para lo que estaba pasando. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa, que es que hemos visto Casa Blanca con con Bugha, no sé por qué, con otro, qué tipo de película sería. Pero volviendo a esta película y a Leo Aires, yo creo que es buen actor en un aspecto fundamental, y es que te crees que es un médico. Sí. Eso es bueno. ¿Te crees que es un médico? Médico. Un médico, ¿no? No, es que hay otros que hacen, militares y de todo tipo, es ingeniero de camino. Fontanero tampoco. Y este, ¿te crees que es un médico? Bueno, está muy bien arropado por el decorado de su casa, por las cositas, los pequeños objetos, los cuadros, los libros, eso le ayuda. Va elegantemente vestido, ¿verdad? Sí, sin exceso, pero... No, me entiendes que las dos gemelas se enamoren de él. Y luego contrasta mucho con la figura de Thomas Mitchell. Yo creo que está muy bien elegido ese contraste de esos dos personas que están investigando los dos a la vez. No le voy a hacer nada. Pero uno es el policía, bueno, pues... Está muy bien esa doble investigación. Y luego, por otro lado, está el elegante y freudiano psiquiatra, ¿no? Hay un contraste que hay muy interesante. Pues hay una cosa que no hemos dicho. Tú decías lo de Friedland. A mí esta película me recuerda mucho a una de Friedland, que es Mientras la ciudad duerme. Y además trabaja Thomas Mitchell, pero los decorados, las... Sí, la luz... Y la manera de rodar, de repente, entra alguien en una habitación, ¿tú crees que ya acaba ahí el plano? Y no, el plano sigue, porque va a haber otra cosa. Más allá de la duda, que plantea también un crimen planeado para intentar que sea perfecto, ¿no? Y demostrar ciertas cosas respecto al sistema. Hay una cosa que no hemos hablado todavía, vamos, que está muy bien en la película, que es el juego de los espejos. Claro. Que tiene una enorme importancia. Es esencial. La metáfora del espejo, reflejo del otro. Yo tengo aquí aportado espejos. Ella dice, el espejo era yo, ¿no? Dice, no, tú eras el reflejo. Por eso, el título original es Dark Mirror, espejo oscuro. Pero ya Diego ha apuntado, espejo en la mesa, espejo en el salón, espejo en el tocador. Es muy bonito el movimiento inicial, ¿eh? Es la que yo creo que se notaba un poco. Cuando está en el tocador, porque está una mirando y la otra está justo detrás. Ahí se nota un poco. Hay un plano que es el más bonito, con espejo, que están hablando las dos, y una de ellas se refleja en el espejo, y tienes a una repetida dos veces, y la otra enfrente, y luego hay una especie de contraplano que repite el mismo juego, pero con una de espaldas y tal. A mí me parece que es muy expresivo, porque estás viendo a los dos personajes y el reflejo de una de ellas, que es un reflejo que parece verdad, que es la realidad misma, pero reflejada. Es que yo creo que ese plano que yo lo habría podido elegir dentro de la película, creo, como tú dices, que es muy esencial para la película, porque cuenta visualmente mucho el tema de la película, lo que es la película, ¿no? Porque la película habla de eso, ¿no? Otro cineasta un poco menos elegante que Robert Siotmak hubiera abusado de los espejos mucho más. Porque realmente, ¿cuántas apariciones has contado de espejos? ¿Tres? Yo creo que son tres. Qué majo a Luis, pero siempre son muy elegantes. Yo no vi tanto espejo. O sea, por ejemplo, una película que tiene muchísimos espejos, no tiene nada que ver con los espejos, es escrito sobre el viento. Todo el rato todo se refleja en espejos. Y es muy constante. Llega un momento en que te termina de aburrir de ver todo el rato reflejado la realidad en el espejo. La utilización del espejo es elegante y no subrayada. El espejo está de fondo. No es excesivo, que no te lo pone delante todo el rato. La película empieza en un espejo roto, por lo que sea, concretamente, y el reloj en ese maravilloso movimiento de cámara. Bueno, empieza con la calle. Empieza con un decorado de Nueva York, se supone, que se nota que es decorado ese, se nota mucho, y la cámara entra por la ventana. Y entonces recorre el apartamento, que está muy bien, muy bien iluminado. En cambio, el forillo canta un poco. Sí. Claro, pero estamos dentro del presupuesto de la película. El fotógrafo Milton Kastner era un fotógrafo fantástico. Él trabajó muchísimo dentro de la película. Y probablemente diría, no hace falta, podemos empezar dentro del apartamento, no hace falta ver la calle, o poner un visillo, o poner algo para que... Pero bueno, le dicen... Como era de noche. No, y aparte de que eso lo vemos ahora, antes la gente en jura, ya que en Nueva York... Ahora me preguntan mucho los chavales, cuando ven, los chavales jóvenes y las chicas, ¿no? ¿Por qué siempre se empezaban las películas con el plano de una ciudad? O casi siempre. Esto ya es una cosa que ahora ya, evidentemente, ha pasado a la historia y que no es así, ¿no? Pero siempre empezaban con el plano... Me estaba acordando de psicosis, por ejemplo, que también... Porque la gramática de los estudios era ofrecer a los espectadores el máximo de información para que se encontraran confortables. Estamos en una ciudad tipo Nueva York, etcétera, ¿no? Sí, no, pero que llama la atención ahora, que es algo, que es una convención, que se ha... Airear un poco la película. Claro, ya, como se rodaba todo en Decorados, quería airear un poco la película asomándose a la ventana. Hay un director español que no... Si no lo adivináis, no diré quién es, que no es contemporáneo. Bueno, ha muerto, antiguo, que en casi todas sus películas, casi todas secuencias, termina con la cámara que se va arriba a un árbol, a un... Pero casi siempre. Yo a veces las veo, lo veo, termino la escena y la cámara se va para arriba. Y a veces digo, pero, ¿qué pretendía? Pero es que en muchas de sus películas habría que preguntárselo a él, claro, pues aquí ya no podemos. Bueno, y otros que utilizan la grúa para lo que sea. Siempre dicen, hombre, la grúa tiene que ser para un movimiento que la gente no sepa nunca que ni es una grúa ni es nada. Y para corregir alturas, fundamentalmente. Y tú le dices, oye, Antonio, ¿qué? Y yo algo así, eso nunca se ha entendido. No, pero además es que la grúa tiene un sentido histórico. Como los de Coros en aquella época no tenían techo, pues claro, cuando un personaje se levantaba, tenías que levantarte tú con él, porque si picabas, descubrías el falso, vamos, que no existía techo. Que no había que ir. Entonces había que corregir alturas y por eso era la bala. La grúa, el típico movimiento de grúa, es alguien que dice, taxi en la calle. Abre la puerta y entonces tú lo tienes a él, se mete dentro del taxi, tú te metes, bajas y el taxi se va. Un ejemplo de magnífico grúa es el comienzo de Sedemal. Eso ya no es grúa. Que eso es un camión. Eso es una virtuosidad musical. Es un camión, ultra movimiento. Y Delmer Deibs es el tipo que utiliza como elemento estilístico de la grúa magníficamente. Ha sido uno de los planos famosos de la historia del cine. Bueno, a ver, dime uno que te gustaría de esta película llevártelo a casa. A mí hay cosas que me gustan mucho, el final y tal. A mí me gusta mucho, aunque es previsible, cuando Scott llama por teléfono a Ruth y vemos que sale Ruth de espaldas, que fíjese Ruth, que yo creo que el espectador se imagina que la están engañando, pero en aquel momento a lo mejor la gente se lo creía y después de que Scott ha hablado con Ruth, hay un pequeño movimiento, ella se vuelve, descubres que no es Ruth, que es Terry. Y como colofón de eso, pasamos en tiempo casi real a Scott y aparece Ruth por la puerta, con lo cual es la clave para que la siguiente escena también sea muy brillante, porque cuando aparece Terry pretendiendo pasar por Ruth, Scott habla con ella sabiendo que está siendo engañado. Con lo cual esas dos escenas me parece que son muy hábiles de guión, fundamentalmente. ¿Y para ti, Eduardo? Pues yo ya he dicho que para mí el plano esencial, ya lo ha dicho y coincido totalmente con Antonio, es ese plano en el que están las tres, por decirlo de alguna forma, porque es que al final son tres al asumir el papel de su hermana Ruth por parte de Terry, pero yo voy a escoger un movimiento que creo que le viene, un momento a la película que creo que le viene de esa semilla del expresionismo tan presente en todo el cine negro y en toda esta gente que viene de Alemania, y es la conversación de las dos hermanas en el dormitorio, en el que están iluminados una en negro y otra, vamos a decir, iluminada con el foco de luz. Me parece que es prodigioso porque además se corresponde muy bien a lo que están hablando una y otra y anticipa ese mundo del astro que en realidad está extendido y que obedece a motivaciones psicológicas y morales. Y la oscuridad de un personaje, que es un personaje oscuro. O sea, se queda en la oscuridad el personaje de Terry, que te podría enseñar las notas porque me las has quitado. Lo siento, pero antes el maestro que me ha quitado a mí el del espejo, o sea que vamos de postre. No, a mí me gusta, fundamentalmente lo que a mí me gusta de esta película en cuanto a la parte técnica, porque estoy de acuerdo con Antonio en que es un espléndido guión, es lo claustrofóbico, toda esa claustrofobia que se organiza alrededor de ese minúsculo decorado en apariencia que es la casa, el apartamento de ellas. Cómo están colocadas las luces, cómo están colocadas cada una al lado de la otra, cómo interactúan la una con la otra. Es algo que todavía me fascinó cuando vi la película, más sabiendo que había truco. Entonces ya estás ahí entre la mitad de... Estoy interesado por lo que me están contando de la historia y por otro lado a ver dónde está el truco. La palabra has dicho tu fascinación. A mí lo que más fascina de esta película es la presentación de Olivia de Jabila en ese edificio de oficinas tan bonito donde tiene despacho el psicoanalista y donde ella está al cargo de la tiendecita, de las revistas, de los caramelos y tal, porque me trae una época de mi vida de cuando había una parte que recordaba así, incluso Madrid. Había una zona que eran los sótanos, una zona de la Gran Vía y había esos lugares donde podías comprar el periódico o incluso salías fuera y en Londres había tiendas y en Nueva York donde compraban la prensa, debajo. Pero eso está muy bien, ese edificio de oficinas parece el del apartamento, parecen esos edificios tan bonito, los ascensores a un lado, todo eso, y cómo con un decorado te puede transmitir la idea de la ciudad sin necesidad de que la vayas a ver. Eso es fantástico, ¿no? La sensación de vida dentro de un estudio. Eso es una maravilla. Ahora, el puestecito es exactamente igual que el del apartamento. Igual, parecido, ¿verdad? Vamos, la revista, los caramelos, la comida y todo. En veredicto final hay otro también donde compra los cigarros. Los periódicos, las revistas, los cigarros. Y en las ciencias... Qué buena película, ahora que, perdonad ya, que es que me he acabado... Qué buena película. Una obra maestra. Me parece estupendo. Aquí para el señor Torredulce, para mí... No la podemos poner porque es en color, pero... Esa es una jonda. Es una mejor película de lumen. De película. Sí, probablemente. Y hasta por el momento de espectacular. Siempre decimos, yo siempre digo que debía haber ganado el Oscar... Y cuenta siempre José Luis, que estaba ese año, quienes estaban allí, ¿no? Claro, claro. Era difícil, lo tenía un poquito complicado. Estaba allí, estaba... Y sentado delante de mí. Pero luego... Y al lado suyo, delante... Y al lado suyo, delante de mí. Y al lado suyo, delante de mí. Y al lado suyo, delante de mí. Gracias por ver el video.